No van al baño, yo siento que la mujer no va al baño. Ojalá. Porque no, yo sé que sí, pero es como que la mujer tiene un cuidado especial, es como que tú entras al baño y la mujer salió, y capaz que hizo, y tú entras y jazmín. Ella no aguantó. Hizo la segunda en la playa. Ay, yo no sé por qué yo tengo que decir esto, pero Paulina Rubio la agarraron así, infraganti, haciendo la número dos en la playa. Tenemos todos los detalles aquí, ay no, guacala. Te pasaste, te pasaste. Bienvenidos, mordinitos. Aquí estamos en un programa, dos sentados en este hermoso set, celebrando, homenajeando a esta diosa de Ébano. Su veintiocho primaveras. Quince años de Nicol Pinto. La compañera. Ella estaba temblando. Bueno, yo dije que teníamos los detalles y por acá ya me está molestando, y que si es que vengo con la prueba del urinalisis, o sea, te pones la rubia. Antes, la gente se ha encontrado en el juego. Quince. No, no lo digas, no lo digas. No, no lo saben, ¿sabes por qué? Porque ellos nos los van a comentar aquí en nuestro canal, y así mismo se van a suscribir, compartir, y van a poder activar la campanita. Bueno, ¿cómo estaban compañeros? Y todo eso. Todo muy bien, y manden regalitos también. Regalos también. Todo muy bien, todo muy pretty. Me llama mucho la atención de esto. Yo no sé si ustedes, chicas, porque ustedes son unas chicas, yo las veo así todas. Siento que las mujeres no van al baño. Yo siento que la mujer no va al baño. Ojalá. Porque, no, yo sé que sí, pero es como que la mujer tiene un cuidado especial. Es como que tú entras al baño y la mujer salió. Y capaz que hizo, y tú entras y jazmín. Huele al baño jazmín. No sé cómo hacen. Pero... ¿Qué te quieres decir? Pero va a pasar. Está bien enamorado. Ojo, esa es una buena. Cuando dicen eso, es que una persona está enamorada, que no va a sentir olor. Sí siente, pero ellos sienten olor a jazmín. No es mi caso igual, no estoy enamorado. Yo tampoco. Pero sí pasa. Las mujeres bonitas no hacen pupis. Lo que yo quería, sí, exacto. Lo que yo quería analizar de todo esto es primero la situación y el estado del pupú, digamos. ¿Ok? Porque mira, si tú tienes una emergencia, ¿cómo es? ¿Cómo sale? Eso no sale sólido. Una emergencia es que hay algo... Ay, no, Cayo. ¿Por qué hay que entrar en esos detalles? Bueno. Claro, porque es que es eso. Es una nota. Es una nota. No tiene que estar preparado. Ajá, ¿qué dijo Francisca? Y Francisca viene y comenta, oye, todos caen en la playa que la encuentran tan normal. Porque obviamente los comentarios eran como que, oye, pero déjenla hacer, déjenla tranquila. Le dio dolor de barriga. A lo mejor tenía diarrea. Pensó que era un peor. O sea, decían de todos los comentarios. Y al final, mira qué horrible que resulta que la captaron justo en ese momento. No, de verdad. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no estoy en mi casa. O sea, tiene que ser una emergencia así. Y es que, wow, ya no aguanto más. Si no voy, o sea, va a pasar algo aquí. Entonces, yo, si no estoy en mi casa, no lo hago. Yo no entiendo cómo la gente pueda andar con la blanca, la negra, por ahí. Y dije, voy a ser aquí para sentirme en la naturaleza, porque así lo hice. O sea, no. A mí eso no me parece bien para nada. Para nada, para nada. Y uno puede educar su trasero, para que sepa. Es verdad. Usted que está en su casa, o en tu teléfono, en tu trabajo, donde quiera que estés. Uno puede educar su trasero. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que le encanta ser en baños ajenos. Y donde hay gente, porque, por ejemplo, van a la oficina, al baño de la oficina. Hay 35 que trabajan ahí, tienen un solo baño, pero él quiere hacer pupis ahí. Ahí, exacto. Él quiere hacer caca, o ella, porque al final es hombre o mujer. Y si uno quiere educar a su trasero y hace como Nicole, Nicole nada más va al de su casa. Te digo, porque a mí me pasa igual. De verdad, de verdad. Yo no voy. O no, los mordiditos, a ti me llevan y de otro baño. No, no, pero aguanta. De viaje, tú vas a ir del hotel. No, pero por eso te digo, o sea, es algo mental. Ya tiene que pasar de que, o sea, tengo que ir. Oíste, porque hay un comentario que dice que es muy mal, invaden su privacidad. De verdad, que es difícil ser famoso. Exacto, a eso iba. Yaya es famosa, yo creo que Yaya está acostumbrada a esto, a vivir con paparazzi alrededor de ella. Entonces, ¿por qué haces algo como esto? Como dice Cayo, ella pudo haber esperado. Porque eso no era día real. Ella tiene que educarse a otra serie. Nadie se ha entendido. Ella podía esperar esto, porque eso iba a pasar. Si no, el paparazzi era una persona X que estaba también en la playa, pero eso es una cochinada, porque al final del día, si yo estoy en la misma playa que tú y de repente el amigo por ahí de que buena, o sea, no. Aparte, se limpió con una piedra, entonces, mi amor, esa piedra puede tener filo, esa piedra puede tener filo, esa piedra puede tener filo. O sea, sucia más la piedra de esta sucia de arena. O sea, pero que ningún niño vaya a jugar con esa piedra. Pero mira, la gente ha tratado de resolver en situaciones así. Un caracol, esa ley de adentro. Le ha pasado en el mismo tranque de la chorrera para acá. Entonces, la gente resolvió con medias, resolvió con bolsa, resolvió con bañuelos descartables, con suéter, con la camisa del trabajo, o con el mismo boxer, exacto, o con el mismo panty, pero con piedra, eso no se ha visto. No se había visto. Primera vez, de toda la niña del señor, ya sabemos que Paulina se limpia con piedra. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Pero Nicole, yo sé que tú tienes algo súper importante que contarnos también. Mordiditos y necesito expresarme, necesito contarles, exacto, fluir. ¿Por qué? Fluir, pero no tanto como Paulina. Ah, no, como Paulina jamás. Entonces, tengo una información bien importante tú, que ella se te dañó su carro. ¿Qué le pasó? Ya, ya, este carro no da pa' más. Este carro no da pa' más. Entonces, ahorita tienes que ir a ser súper al Fuerte, porque en el Fuerte tenemos la Fuertomola, donde podrás ganarte uno de los 12 KIA Picanto y hasta 100 mil dólares en bonos para comprar lo que a ti te dé la gana en el Fuerte. Tienes hasta el 5 de enero del 2023 para participar. Ya saben, chicos, pasen por allá, porque un carrito no le cae mal a nadie, por supuesto. Bueno, eso ha sido todo. Nos vamos, que no sea como Paulina y nos vemos en la próxima. Y recuerden suscribirse, darle like a la campanita y activar la campanita y dele todo. Dale, vamos, chavos. No, vamos. Comente activo en los comentarios. Aquí es todo. Y recuerden, educar a su trasero. Muy importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!